Más y más y cremas y purés más y más deliciosos. Centro Integrado de Formación Profesional de Hostelería y Turismo de Gijón impartirá un taller de cremas y purés que no te puedes perder. Porque comer de forma equilibrada no está reñido con disfrutar. Te esperamos el próximo 31 de enero de 18.30 a 20 horas en el espacio 360 grados de Intu Asturias. Y inscríbete a través de nuestra web supermásymas.com. En Más y Más queremos ayudarte.